El derecho a tener empresas privadas reales y un cambio en la ley electoral para que se realicen elecciones libres y plurales. Nos parece muy importante reconocer lo válido de estos cuatro puntos, reconocer lo válido de la exigencia de miles de ciudadanos cubanos y nos parece fundamental ponerle un punto de implementación. Y esa implementación tiene que venir por la participación ciudadana de todos los cubanos. ¿Por qué digo esto? Porque así como el gobierno cubano no puede decir que habla por todos los cubanos, ni tan siquiera nosotros, la oposición democrática, podemos pretender que hablamos por todos los cubanos. Pero sí podemos trabajar porque todos los cubanos tengamos voz y decisión efectiva y representatividad. Por eso no podemos quedarnos en proponer cambios para que el gobierno los haga, sino incluir a los cubanos en estos cambios. Por eso estamos proponiendo una implementación a todo lo válido de estos cuatro puntos, a eso que miles de ciudadanos cubanos vienen exigiendo a través de algo que la democracia inventó hace muchos años. La manera en que la palabra del ciudadano se hace efectiva es en las urnas. Y no podemos dejar que el gobierno tome la decisión por nosotros. Por eso nos estamos invitando a todos, a todos los que estamos aquí, a participar de una exigencia y de una campaña por la realización de un plebiscito que le pregunte a todos los cubanos, todos los cubanos, los que viven dentro, los que viven fuera, porque todos somos afectados por lo que pasa en Cuba, sobre aquello que es elemental a la democracia y que se incluye en estos puntos, que es la realización de elecciones libres, plurales, competitivas. Los estamos invitando a todos a dar un paso, a dar esa acción que muchos de nosotros hemos repetido aquí, los he estado escuchando a los tres minutos, a tomar esa acción por nuestros derechos, que debe incluir la voluntad de todos. Muchas gracias.